hola qué tal mis amigos de youtube un saludo muy especial para todos mis queridos suscriptores para todos los que están viendo visitando últimamente mi canal un saludo muy especial bueno mis queridos amigos en este vídeo en esta ocasión les quiero compartir una nueva aplicación de mensajería instantánea que es muy conocida por todos pero como se ha hecho habitual en mi ya le compartido anteriormente whatsapp blue ya le compartió también telegram plus y no podremos dejar atrás o afuera la siguiente aplicación que es la de instagram pero estamos hablando de un instagram plus también por el mismo fabricante bueno amigos como podemos ver aquí tengo abierto mi instagram como ustedes lo pueden ver todo se ve normal similar no tiene ninguna diferencia al otro instagram que usan todos y veamos que el nombre sale instagram pero este instagram pues es un poco diferente a aquel en la descripción del vídeo pues les dejaré el link de descarga directo de mega también de la última versión que estoy utilizando ahora bueno acá lo tenemos acá está la versión 8 punto 2 punto 0 pero la más actualizada es la 14 punto 0 que es la que yo tengo instalada que es esta no la voy a instalar porque ya está instalada pero así será lo que les cuando la descarguen será así como esta última no pesa mucho solo en 26 puntos 61 megabytes bueno amigos una vez descargada la aplicación si tenemos instalada vamos nos va a salir igual vamos simplemente a colocar la cuenta que diferencia hay entre este instagram y el otro pues en el otro normalmente podemos ver una foto así como esta esta pero no pasamos de ahí en este solo tocamos la foto y ampliamos y le podemos hacer zoom si queremos descargar la foto si la dejamos presionada pues se nos abre así si nos interesa descargar la foto pues simplemente vamos a ir aquí y aquí nos va a salir el menú de opciones y están en el menú de opciones descargar ahí le he dado descargar y ya se ha descargado ahora lo podemos buscar en la galería que otra ventaja tiene este pues en cuestión a los vídeos también lo podemos descargar por lo menos este es un vídeo este vídeo le damos aquí en los tres puntos y le damos descargar y ahí está descargándolo ya simplemente presionamos ahí y le damos descargar y automáticamente nos descarga los vídeos por las imágenes ya ahí nos ha dicho que ha descargado el vídeo en calidad mp4 ya lo puedo buscar en la galería y ahí debe estar disponible en cuanto al menú acá pues es muy similar la configuración bueno acá podemos configurar sí empezar vídeos directamente con sonido cuando si queremos que lo reproduzca cuando estemos viendo los vídeos en la aplicación le marcamos esta casillita y automáticamente él cuando estemos pasando encontremos un vídeo lo va a reproducir con los sonidos a diferencia a diferencia del otro que reproduce los vídeos pero en silencio en este lo podemos configurar así una copia de la que vamos a subir guardar los vídeos después de publicarlos si queremos también igual que el otro que el otro ya aquí tenemos la página aquí donde dice modificación por mox.net o mox.net entramos ahí esa es la página oficial si queremos agregar otra cuenta el menú pues es muy simple no es que tenga decir verdad muchas cosas ya la verdad este pues es para los que quieren descargar una que otra imagen de aquí ya que de acá si queremos descargar una imagen entonces no toca hacerle capture de pantalla de acá no acá la podemos ver así y si la queremos descargar simplemente es porcionando ahí y listo se descargó la aplicación en lo demás es muy similar pero tiene sus pequeñas ventajas pues espero que les guste que la puedan disfrutar en la descripción del vídeo les dejaré el link de descarga de la aplicación para que la puedan descargar y simplemente instalarla y abrir la cuenta nada más es muy sencillo pues como vemos ya aquí por lo menos también estoy usando la de Telegram Plus es muy divertida porque podemos colocarle los colores también y por acá por lo menos no sale el nombre de Telegram sino el nombre mío a diferencia de la otra y los colores pues los modificamos los chats podemos ponerle fondo todo lo podemos modificar a nuestro modo whatsapp también uso whatsapp blue lo tengo con contraseña al iniciar que lo permite el mismo y aquí vemos que lo tengo también con colores diferentes y en donde dice el nombre de whatsapp el otro normalmente en este dice de jesús igual también que al igual que ya que el este también nos permite descargar al igual que el vídeo que estábamos viendo o lo que le estábamos mostrando de Instagram también acá podemos descargar igual los vídeos y los estados también igualmente solamente presionamos aquí y ya él se descarga si queremos descargar el vídeo solamente presionamos ahí y ya se desguarda automáticamente y aquí pues vamos mostrando ya tenemos nuevas aplicaciones para seguir mostrando ya más adelante incluyendo una de youtube que nos permite descargar los vídeos directamente y en youtube plus también así que espero que la disfruten mucho no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones y compartir los vídeos chao chao antes de despedir el vídeo perdonen les iba a mostrar lo que habíamos descargado para que vieran que si habíamos descargado este de WhatsApp esta la descargamos de Instagram para que vean este vídeo lo descargamos de Instagram este otro vídeo fue descargado de Instagram también y esta fue la primera imagen que vimos también fue descargada de Instagram como podemos ver bueno amigos eso es todo entonces ahora si me despedido no olvides suscribirte compartir dale me gusta los dejo con esta linda imagen que dice vale más tener cicatrices por valentía que la piel intacta por cobarde vamos a ver